En 1993, la primera vez que venimos a Puebla, así fue como fue. Especialmente tocando para todos los poblanos que durante tantos años han sido parte muy importante de nuestras vidas. Porque aquí tenemos muchos, muchos amigos. Especialmente en nuestro corazón. Quiero mandar un saludo a una persona que hoy iba a venir a este concierto. Pero desgraciadamente, la vida se lo llevó. Y es triste esperar a alguien que ya no puede regresar nunca más. Esta canción se llama Banicongo, Anos. ¡Órale, cabrón! ¡A ver, a ver, a qué hora! ¡Esperados esta noche! Y la esperabas con emoción y con gusto. Esperabas este día. Y hoy, te estamos recordando en este concierto. Descansa en paz, Armando. Manicongo en el club. ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! Oh! 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 A veces la vida es tan extraña como la realidad misma. Hoy estamos aquí. Mañana quien sale